Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El tema de hoy, la oración que Dios escucha. La oración es una solicitud solemne de ayuda o expresión de agradecimiento dirigida a Dios en adoración. La oración es una invocación o acto que busca activar una relación a través de la comunicación deliberada. En sentido estricto, el término se refiere a un acto de súplica o intercesión dirigido hacia la supremacía de nuestro Creador. La definición más básica de la oración es hablar con Dios. Ahora bien, debemos aclarar que la oración no es una meditación o reflexión pasiva. Es más bien una dirección enfocada a Dios. Es la comunicación del alma humana con el Señor que creó el alma. La oración es la forma principal para que el creyente en Jesucristo comunique sus emociones y deseos con Dios para encontrar la comunión con Él. La oración, nuestra comunicación con el Autor y Creador de tanta maravilla inigualable, es una de las ventajas que como parte de su creación tenemos y que Él nos ha otorgado como privilegio. Pero, ¿cuánto hacemos uso de este privilegio? ¿Cuán a menudo tomamos ventaja de ella? ¿Te has preguntado por qué es que no tomamos ventaja de esa herramienta tan vital? ¿Por qué razón es que a veces sentimos que nuestra oración no alcanza los recintos celestiales donde mora Dios? Y a veces sentimos que nuestra oración no traspasa ni el cielo de nuestros hogares. La oración es algo más que pronunciar palabras de forma repetitiva y que no tiene ningún arraigo en nuestro corazón. No se trata de palabras que no nacen de nuestro corazón como un diálogo con Dios. La oración debe ser una comunicación, una plática que nace del corazón quebrantado, en sufrimiento o en dolor. La oración también es el sentimiento puesto en palabras que nacen del agradecimiento, de un corazón conmovido y lleno de gratitud. Es el reconocimiento humilde y agradecido de que hemos recibido el favor de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo entre tantos donde nos describe una oración que alcanza el favor de Dios y Él la responde. Este ejemplo nos sirve de clave para entender la forma en que debemos orar. Nos dice el capítulo 12, versículos del 1 al 5 del Libro de los Hechos así. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de ser arrestado, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Sabemos que el resto del capítulo describe la forma en que el ángel del Señor libera a Pedro de forma milagrosa. Pedro estaba atado con cadenas durmiendo entre dos soldados y la puerta estaba reguardada por otros soldados que vigilaban. Pedro no sabía si estaba teniendo una visión o lo que pasaba era real. Luego entró en razón que el Señor había enviado un ángel para socorrerlo. Así pasaron el primer puesto de vigilancia y luego el segundo puesto hasta llegar a la parte que daba hacia la calle. Al ser liberado por el ángel, se va a casa de María, la madre de Juan, donde estaban los hermanos orando. La criada Rode sale a la puerta y sin abrirle, fue donde los hermanos diciéndoles que Pedro estaba a la puerta y no le creyeron. Es más, le dijeron que estaba loca. El mismo Herodes, de quien el Señor libró a Pedro, poco tiempo después, dice el mismo capítulo, murió comido por gusanos. Como podemos ver, esta historia nos enseña dos grandes lecciones. La primera es que debemos orar como la iglesia lo estaba haciendo, con constancia y con fervor. Pero no debemos de olvidarnos que la respuesta llegará en el tiempo de Dios y no debemos dudar en ningún momento en nuestro corazón. Y la segunda es que esto también nos demuestra que Dios escucha la oración que nace del sentimiento, de la necesidad y la angustia, aunque así dudemos que Él lo hará realidad. Cuando las palabras salen de lo profundo del alma, hay ocasiones en que lo que nos sale es llanto y no palabras. Es allí cuando podemos experimentar que el Espíritu Santo de Dios intercede en nuestra debilidad, para que a través de la sangre de Jesucristo nuestra petición llegue hasta el lugar santísimo. Nos dice la Escritura, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras, de acuerdo al capítulo 8, versículo 26 de la Carta a los Romanos. No dejemos que la duda gane terreno en nuestra mente, para poner en tela de juicio la bondad de Dios. Si lo que pedimos al Señor en nuestras plegarias está dentro de la voluntad divina del Creador, Él lo cumplirá. Solo debemos esperar y confiar en Su amor. Entonces, ahora preguntémonos, ¿Qué cosas son las que pueden impedir que tengamos una oración ferviente? ¿Cuál es la forma en que tú y yo oramos? ¿Qué tan a menudo lo hacemos? ¿Oramos una sola vez y esperamos que el Señor nos responda de inmediato? En muchas ocasiones, mi querido hermano, eso es lo que sucede. Oramos una sola vez y asumimos que Dios no nos respondió. Cuando muchas veces lo que sucede es que el Señor está preparando el camino para que la respuesta a nuestra oración se manifieste de la mejor manera. Las respuestas vienen en el tiempo de Dios y no en el nuestro. No se nos olvide eso. Otras veces nos quejamos y hasta nos enojamos con Dios, pero no nos damos cuenta que el Señor quizás a veces nos está protegiendo de algo. Él sabe cuándo y cómo llegará la respuesta. Nuestra porción debe ser la constancia y la confianza que Dios contestará a su tiempo y no al nuestro. Además, ¿cómo sabemos también que lo que estamos pidiendo está dentro de su voluntad? ¿Tenemos la confianza que lo que estamos pidiendo en oración el Señor le dará? ¿Cuál es la motivación de nuestra oración? ¿Tenemos duda en nuestro corazón mientras pedimos algo? No podemos anidar la duda en nuestro corazón cuando pedimos ante el trono de nuestro Dios. No se nos olvide tampoco que Dios no es un cajero automático al que podemos llegar y sacar lo que necesitamos y luego de ello alejarnos hasta la próxima vez que necesitemos de Él o nos encontremos en aprietos. Eso sí puede ponernos en una situación muy precaria en nuestra vida. ¿Qué significa orar fervientemente? La definición de fervientemente hace alusión a que se hace con fervor, compasión, ardor, fogosidad, vehemencia, entusiasmo, celo, exaltación, efervescencia, excitación, enardecimiento y acaloramiento. Es algo que nace desde lo más profundo de las entrañas de nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos orado donde nuestra mente está por otro lado y por momentos hasta nos olvidamos de lo que estamos pidiendo? Nuestra mente divaga en otras cosas y perdemos el hilo de lo que estamos orando. Si somos sinceros con nosotros mismos, eso nos acontece muchas veces. Hay que reconocerlo. Estamos preocupados por alguna otra cosa y nuestra prioridad no está en la oración, en la comunicación con el Señor. Pero yo sé que en alguna parte de nuestra vida el dolor de algún problema nos ha hecho derramar lágrimas mientras oramos al Señor y sentimos que esa comunicación nos nace de lo más profundo y le pedimos con tanto fervor que sabemos dentro de nosotros que Él nos está escuchando. Hay algo que debemos tener muy claro en nuestra mente y es que el Señor nos escucha en todo tiempo. No es que el Señor no nos quiera escuchar o deje de hacerlo. El problema a veces está en que nosotros estamos pidiendo con la duda en nuestro corazón y sin el corazón que necesita para sentir que Él está cerca de nosotros. Eso nos hace sentir que Él no nos escucha. A veces es porque quizá no nos sentimos dignos o porque la duda carcome nuestros sentimientos. Quiero que sepamos el día de hoy que aunque no seamos dignos porque nadie lo es para recibir su gracia Él está dispuesto en todo momento a socorrernos. Necesitamos remover la duda de en medio de nuestra mente. Necesitamos fomentar en nuestro corazón la seguridad de que Él nos escucha. Hermano y amigo, nuestra oración debe ser hecha a través del sacrificio de Cristo Jesús. Él es nuestro abogado y nuestro boleto para llegar al trono de la gracia de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestras palabras. No caigamos en el error de hacer la oración un monólogo en el que llegamos, pedimos por nuestra necesidad, nos levantamos y nos vamos. Hagamos de ella un diálogo. Démosnos la oportunidad de escuchar su voz. No nos acerquemos en actitud de demanda. No podemos llegar con amenazas ante Dios cuando estamos pasando algo difícil en nuestra vida. Construyamos una relación con el Señor. Dejemos que Él nos hable a nuestro corazón por medio de Su palabra o con los sentimientos que pueda reforzar en nuestra mente y nuestro corazón. Nuestro bendito Señor, Tu palabra nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Este día nos acercamos a ti pidiéndote que nos ayudes a desarrollar la clase de oración que puede fortalecer nuestra fe. Padre, danos seguridad y confianza. Sabemos que Tú nos escuchas aún así nosotros muchas veces dudamos. Aumenta en nosotros la fe y abre nuestros ojos para ver que Tu misericordia es grande para con aquellos que te buscan. Padre, gracias te damos de antemano porque sabemos que nos escuchas y Tú nos guardarás de todo mal. Te lo pedimos en humildad y a través de la sangre de Tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.